El día de hoy estamos muy contentos, estamos con el apoyo de los médicos China, de una organización de ortopedas. En esta ocasión están viendo un grupo de niños, principalmente con problemas ortopédicos. De tal manera que estamos hablando de que pudieran verse favorecidos cerca de 250 niños panameños que se van a llevar a los Estados Unidos para hacerle la cirugía y tratamiento que se necesiten para esos niños. Y vamos a agradecerle a la organización de estos médicos China y al despacho de la primera dama que está participando en conjunto con el Ministerio de Salud para hacer posible una serie de cirugías que posiblemente a estos niños se les haga difícil alcanzar. Gracias.